Yo estoy acostumbrada a ver a Silvia Pinal, ¿verdad? No sé, todo el tiempo. Esa mujer iba a la apertura de un sobre. Yo me acuerdo que cada cosa que pasaba en México, ahí estaba Silvia Pinal. Se la gozó toda, de verdad. Se la gozó toda. Sí, pero sin embargo, igual, como que pienso, es mejor, no sé, como que yo la veo que digo, la vejez, señores, la vejez, no perdona. No. Y estamos haciendo el pacto tú y yo, que cuando nos pongamos así, porque con la bendición de Dios vamos a llegar a esa edad. Sí. Pero si llegamos así, que no nos saquen en cámara. ¿Qué tú crees? No, nos reímos tú de mí, yo de ti. Y yo de ti, pero a lo que más nadie. Exacto, nos quedamos a solas. Sí, sí, sí. Por favor. Y tú y yo. Pero acuérdate que la nariz y las orejas siempre crecen, no paran de crecer. Entonces, el problema es mi nariz. Mis orejas no. O sea, sí, sí voy a tener problemas, pero mi nariz. Ya vamos a empezar a reírnos las unas de las otras.